Estoy escuchando el mar Me amo su sal Estoy mirando al cielo, el azul Siento el calor, la arena Oliendo la vacancia De la tierra Oliendo la vacancia De la tierra No necesito estar en mi casa Sobre las olas te oigo cantar Y el sol quema mis recuerdos Mi cuerpo es mi barco Y estamos a esperar para el agua No necesito estar en mi casa No necesito estar en mi casa Déjame dormir en las olas del viento Déjame dormir en las olas del viento No necesito estar en mi casa No necesito estar en mi casa No necesito estar en mi casa